Hey que tranza familia, esta ocasión les traigo muy buenas noticias porque al parecer las oleadas del cross progression pronto llegarán a su fin. Estos últimos días los reportes de personas que ya han podido fusionar sus cuentas con éxito han ido incrementando. El día de ayer al parecer hubo una gran oleada, pero el día de hoy hubo una todavía más grande. Durante mis streams muchos de ustedes se acercaron a decirme que de hecho ya les había llegado la opción de la progresión cruzada y me da mucho gusto. Muy seguramente mucha gente ya recibió esta característica y no se han dado cuenta, así que les recomiendo que vayan e inicien sesión con su cuenta principal. Si les sale esta siguiente pantalla es que ya tienen el cross progression, lo único que tienen que hacer es esperar, por mucho que se tarde no se salgan de esa pantalla ni mucho menos del juego. Y digo esto porque muchos confunden esta pantalla donde sí te están notificando que tu cuenta se va a fusionar y esta otra que solo es una pestaña de la sección de noticias. Ahora quiero que tomen en cuenta lo siguiente, algunos de ustedes también se me han acercado para decirme que después de fusionar las cuentas, al parecer no los dejan jugar bien, para empezar no los dejan meterse a las partidas, sus monedas del juego quedaron bugueadas, no pueden elegir a sus leyendas o no los deja avanzar en las siguientes pestañas, bueno, reportenlo con EA. Aquí abajo en la descripción les dejo la página oficial de EA Help, ahí por favor manden sus tickets. Quisiera poderlos apoyar con más, pero no, a diferencia de lo que muchos creen, yo no trabajo con EA. Y lo único en lo que les puedo ayudar desafortunadamente es recomendarles que vayan y reporten sus problemas a esa página. Puede que se tomen un tiempo y es cosa de estar mandando tickets, pero de que te ayudan, te ayudan. Por otro lado, Respawn lanzó un comunicado oficial sobre esta situación del cross progression hace un rato. Aviso para las leyendas, implementaremos las oleadas finales de progresión cruzada en todas las cuentas restantes esta semana. Para los jugadores que ya recibieron el mensaje, ya están listos, todos los perfiles vinculados a esa cuenta de EA ahora están fusionados. Les recordamos que no podemos fusionar perfiles que estén vinculados a diferentes cuentas de Electronic Arts. Así que, así como lo mencionaron en este comunicado, las oleadas finales del cross progression serán esta semana. Puede que nos toque hoy, puede que nos toque mañana, pasado, no lo sé, pero se supone que esta semana ya todos deberíamos tener esta función activada. Ahora, actualmente hay una duda bien grande que muchos de ustedes tienen y que de hecho me la han expresado en comentarios, pero por lo mismo de que yo no sabía si era cierto o no, no les podía responder. Últimamente algunos de ustedes me han hecho saber que al parecer la progresión de Apex Packs para obtención de reliquia también se fusiona. Y ojo, no quiero confirmar nada, simplemente les estoy compartiendo esto que algunos de ustedes también me han compartido. Después de que les fusionaran las cuentas, muchos de ustedes se han acercado a mí y me han mencionado que les ha sido más fácil sacar reliquia. No sé si sea mera suerte, no sé si sea algún tipo de regalito que a lo mejor EA o Respawn están tratando de dar. Entonces, de este tipo de situaciones, les agradecería mucho que me hagan saber en la caja de comentarios si les fue más fácil sacar reliquia o creen que esto no sea cierto. Yo pues todavía no tengo el Cross Progression, tanto el día de ayer como el día de hoy ya intenté ver si ya llegó esta característica para mis cuentas, pero no, desafortunadamente todavía no puedo fusionar mis cuentas a pesar de que las tengo bien vinculadas. Yo creí que esta característica del Cross Progression iba a llegar más o menos a finales de esta temporada ya así en su totalidad, pero no, esta es la última semana supuestamente con la que implementan la fusión de cuentas. Supongo que la siguiente meta de la comunidad será exigir la Next Gen Update o la actualización de motor gráfico. Pero bueno eso ya es algo que se verá con el paso del tiempo. Como todos los demás días los espero aquí en el canal más o menos como por eso de las 8 o 9 de la noche. Igual estense pendientes porque podría prender más temprano o más noche, pero ya saben estaremos activos en ambas plataformas, la roja y la morada. Vamos a jugar partidas privadas porque bueno ya acabó el farmeo de eliminaciones. Igual cualquier cosa les estaré avisando en el canal de difusión que tenemos en la plataforma de fotos. Próximamente estaremos haciendo un discord, estoy trabajando en ello porque se vienen algunos torneos, rifas, sorteos, etc, etc. Y por si no lo sabían tenemos tienda oficial del canal. Algunos de nuestros productos son los que están viendo en pantalla. El link lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción junto con todas mis demás redes sociales. Próximamente vamos a tener réplicas de armas y de reliquias, así que pendientes. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.